Bueno gente, nos vamos despidiendo de los manantiales Hasta Yami, ya estamos listos Son las 9 y media pasada Vamos un poquito tarde Pero es lo que hay Nos vemos Gracias Estoy dando la vuelta Permiso Hasta luego Fisi, pasó esta De las cimas de peligro De los manantiales Porque en un momento cae el fiaquito y dice Nosotros nos vamos no sé dónde Acá está su celo, si quieres seguir grabándolo vamos a marchar Le dice Gracias Gracias 1 metro 1 metro 1 metro 2 mil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mira qué lindo! El parque quinta que trajo ¡Era grande! ¡Era grande! ¡Era grande! ¡Era grande! ¡Era grande! ¡Era grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, llamando un cafecito a Goyami ¿Tu nombre? Diego Una charla muy, muy copada de moteros Y nada, estamos haciendo un poquito de tiempo para descansar y desayunar que no hemos desayunado En Río Cuarto Y de acá vamos a continuar nuestro viaje hasta Santa Rosa La verdad, un día hermoso Viento a favor Lindas charlas acá Así que nada Continuamos caminos Bueno, vamos saliendo de Rádico De Rádicoche Río Cuarto ¡Rádico! 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 Ya estamos por Vicuña Maquena Una cara deshidratado Paramos a descansar un poco a la sombra Todo joya Vamos a tomar algo Un poco a la sombra Un poco a la sombra Una Goldwing Súper sano Súper sano Súper sano Y ahora continuamos caminos Nos quedan 200 y algo, ¿no? No, 200 son de Rádicoche No, 200 son de Rádicoche Un poco más de 200 kilómetros Un poco más de 200 kilómetros Sí, 200 kilómetros Pero bueno gente, estamos Estamos parando A 40 kilómetros de Rádicoche Porque nuestros traseros ya dijeron basta Estamos tirando un poco Estamos tirando un poco Y en Rádicoche Vamos a comer algo Un poco más tranquilo ya Porque venimos aquí en Alegros Tenemos 80, 60, 90 Más o menos Así que ahí estamos Felicitas viajeras Por suerte no tanto tránsito No sé cómo esperaba Yo esperaba más todavía Sí, sí Hay muchísimas Bueno, se puede ver Ahora en ese video que no paran en mi auto Pero... Sí, nos pasa bien Más urban toda la hora Algunos nos pasan bien, otros nos pasan mal Todo bastante Bastante bien, podría decir Así que bueno Vamos a estar 5 minutos de acá relajando Y continuamos por la depo Vamos a estar 5 minutos de aquí relajando Y continuamos por la depo Vamos a ir En el parador Roma, con peliquita, ya estamos en Rally Co, solo nos quedan 180-190 km que llegamos a Santa Rosa, así que vamos a comer bien, son las 4 de la tarde y vamos a continuar el viaje que ya está a punto de terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! Estamos en Eduardo Castex, a solo 80 km de Santa Rosa, muy cansados, muy contentos sobre todo. Y muy, muy, muy mucho. ¡Gracias! 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 ¡Qué injusticia! Bueno, estamos saliendo ya para Santa Rosa, son las 6 de la tarde, vamos a llegar aproximadamente a las 7, ahí vamos a finalizar este pedazo de viaje que nos mandamos con Yami, que se tiene que repetir, que se va a repetir, que se va a repetir, y se va a repetir con más días, tiene que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!